Puedes odiar todo lo que quieras, pero lo que le gusta a alguien más no es asunto tuyo Métete en tus propios asuntos, puta Mírame Cholito, mírame Cholito Mírame Cholito, mírame Cholito Si tú me engañas, te rompo y acalas Si tú me engañas, te rompo y acalas Punto con, punto con, punto con, a bailar mi sala y tolito Punto con, punto con, punto con, a bailar mi sala y tolito Disfrutaré porque hoy bailamos a, es como el mar Cosamos, bajo el sol, al brillar Bailamos a Tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse, pero siempre va a hopel Pero siempre va a hopel Así que muero loco Si es que la quiero, quiero Si la viera baila hasta sola Peligrosa como una pistola En la disco todo el mundo menciona Bueno, esa mami conmigo es El amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel Y como olvidarte mujer Ya no puedo creer, ya no puedo creer ¿Por qué? Eres el peor amor que conocí Tan perfecto Que no Dime, ¿qué te parece? Siempre acabamos las maletas Y pa' vivir Buscamos otro planeta De paso al fin Llegar a la discoteca Y armar así Una peli completa Donde yo sea tu príncipe Y tú mi cenicienta Donde me desperté junto a ti Y después de una cita Donde yo sea feliz